¡Bebé Tien! ¡Bebé Tien! ¡Bebé Tien! ¡Canción de cumpleaños! ¡Hagámosle una fiesta sorpresa a Finn! ¿Están listos? ¡Sí! ¡Feliz cumple, feliz cumple, feliz cumpleaños, bebé Tien! ¡Es para ti, es para ti, infuemos los globos! ¡Tururutu, tururutu, tururutu, feliz cumpleaños, bebé Tien! ¡Tururutu, tururutu, tururutu, feliz cumpleaños, bebé Tien! ¡Feliz cumple, feliz cumple, feliz cumpleaños, bebé Tien! ¡Es para ti, es para ti, decoremos todo! ¡Tururutu, tururutu, 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 feliz cumpleaños, bebé Tien! ¡Tururutu, tururutu, 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 ten un día genial! ¡Sorpresa! ¡Guau! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumpleaños! ¡Bebé Finn! ¡Es para ti! ¡Es para ti! ¡Sopla las velitas! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumpleaños! ¡Bebé Finn! ¡Es para ti! ¡Es para ti! ¡Abre los regalos! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Feliz cumpleaños! ¡Bebé Finn! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Ten un día genial! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Feliz cumple! ¡Bebé Finn! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amamos! ¡Los amo! ¡Tiburón bebé! 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 ¡Mamá! ¡Acasar! ¡Mamá! ¡Acasar! ¡Acasar! ¡Siga corriendo! ¡A escapar! Tiburón bebé, duruturu, tiburón bebé, duruturu, tiburón bebé, duruturu bebé ¡Tiburón, mamá! ¡Tiburón, abuelo, abuelo! ¡A cazar, a cazar! ¡A escapar! ¡Aaah! ¡Salvos ya tutururuturu! ¡Salvos ya tutururuturu! ¡Salvos ya tutururuturu! ¡Salvos ya! ¡Se acabó tuturuturu! ¡Se acabó tuturuturu! ¡Se acabó tuturuturu! ¡Se acabó tuturuturu! ¡Se acabó! Compartir mis emociones Emociones y sentimientos Feliz, triste, furioso, nervioso ¡Soy todo eso! ¿Necesitas ayuda, Brody? Ah, no Siento nervios, siento nervios Al nadar en el agua Siento mariposas en mi estómago Yo me pongo muy nervioso ¿Sientes nervios? ¿Sientes nervios? Al nadar en el agua Toma todo el tiempo que necesites Está bien sentirse nervioso ¡Oh, no, Finn! ¡Mis crayones! Estoy furiosa, estoy furiosa Cuando alguien rompe mis crayones Piso, piso, bruño y me quejo Yo me pongo muy furiosa ¿Estás furiosa? ¿Estás furiosa? Cuando alguien rompe tus crayones Toma todo el tiempo que necesites Está bien sentirse furiosa ¡Hasta luego! No, mami Estoy triste Estoy triste Cuando mami se va Me pongo a llorar Yo me siento muy triste Te sientes triste Te sientes triste Cuando mami se va Toma todo el tiempo que necesites Mami volverá muy pronto Está bien sentirse triste Me encanta el picnic en familia A mí también Estoy feliz Estoy feliz Cuando estoy con mi familia Yo los amo mucho, mucho Yo me siento muy feliz Estoy feliz Estoy feliz Cuando estoy con mi familia Yo los amo mucho, mucho Yo me siento muy feliz ¡Sí! Emociones y sentimientos ¡Sí! Feliz, triste, furioso, nervioso Emociones y sentimientos ¡Sí! Feliz, triste, furioso, nervioso ¡Soy todo eso! Los amamos sin importar lo que sientan Camina, camina Mírame con cuidado Camina, camina Camina, camina Un, dos, tres Un, dos, tres Corre, corre, corre Corre, corre, corre Paremos ya Paremos ya ¡Me apunto! Camina, camina Camina, camina Una, dos, tres Corre, corre, corre ¡Paremos ya! ¡Probemos nuevos pasos! ¡Sí! 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 ¡Me apunto! Me apunto De puntillas De puntillas Salta ya Salta ya Salta, salta, salta Salta, salta, salta Paremos ya Paremos ya Me apunto De puntillas De puntillas Salta ya Salta ya Salta, salta, salta Salta, salta, salta Paremos ya Paremos ya Ahora juguemos con el tren ¡Chu, chu! Camina, camina Camina, camina Un, dos, tres Un, dos, tres Corre, corre, corre Corre, corre, corre Paremos ya Paremos ya De puntillas De puntillas Salta ya Salta ya Salta, salta, salta Salta, salta, salta Paremos ya Paremos ya ¡Vayamos más rápido! Camina, camina Camina, camina Un, dos, tres Un, dos, tres Corre, corre, corre Corre, corre, corre Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Siete, ocho Paremos ya Paremos ya Paremos ya Bebé 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 ¿Dónde estás? Bebecito Sí, papá Comes dulces No, papá Estás mintiendo No, papá Abre tu boca No, papá No, papá No, papá No, papá No, papá Comes galletas No, mamá Estás mintiendo No, mamá Abre tu boca Ah, ah, ah Bebé ¿Bebé? ¿Bebé? ¿Dónde estás? Bebecito Sí, papá Come helado No, papá Estás mintiendo No, papá Abre tu boca ¡Ah, ah, ah! Bebé, bebé, ¿dónde estás? Bebecito Sí, mamá Comes chocolates No, mamá Estás mintiendo No, mamá Abre tu boca ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Shh! ¡Salud! ¡Mamá! ¡Papá! ¿Qué están haciendo? ¡Mamá! ¡Papá! ¡Mmm! 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 ¡Bemen algo! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Están mintiendo! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Abran su boca! ¡Nunca mientan! La canción del gato Yo soy un gato pelirrojo Y mis ojitos son marrones Yo soy un gato pelirrojo ¿Quieres darme una caricia? ¡Gusto en conocerte gatito! ¡Es un gatito pelirrojo! ¡Miau, miau, 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 gato! ¡Gatito pelirrojo! ¡Miau, miau, miau, miau! ¡Es un gatito pelirrojo! ¡Miau, miau, 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 gato! ¡Gatito pelirrojo! ¡Miau, miau, 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 miau! Es un gato pelirrojo Y sus ojitos son marrones Es un gato pelirrojo ¿Dónde está tu familia? Yo soy un gato pelirrojo y mis ojitos son marrones Yo soy un gato pelirrojo, quieres darme una caricia ¡Seamos amigos! Es un gatito pelirrojo, miau, 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 gato Gatito pelirrojo, miau, 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 miau Es un gatito pelirrojo, miau, 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 gato Gatito pelirrojo, miau, 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 miau Oh no gatito pelirrojo, con ojos marrones Oh no gatito pelirrojo, vamos a cuidarte Yo soy un gato pelirrojo y mis ojitos son marrones Yo soy un gato pelirrojo, quieres darme una caricia Es un gatito pelirrojo, miau, 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 gato Gatito pelirrojo, miau, 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 miau Es un gatito pelirrojo, miau, 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 gato Gatito pelirrojo, miau, 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 miau ¡Bienvenido a la familia! Es un gatito pelirrojo Gato Es un gatito pelirrojo Gato Así es como comemos A comer Así es como nos lavamos las manos Lavamos las manos, lavamos las manos Así es como nos lavamos las manos Antes de comer A lavar, a lavar, a lavar ¡Tengo hambre! ¡Yo también! Así es como nos sentamos, nos sentamos, nos sentamos Así es como nos sentamos antes de comer Nos sentamos, nos sentamos, nos sentamos ¡Listos para comer! Así es como usamos el tenedor, el tenedor, el tenedor Así es como usamos el tenedor al comer A comer, a comer con tenedor Así comemos todo el plato, todo el plato, todo el plato Así comemos todo el plato, sentados a la mesa A comer, a comer, todo el plato ¡Qué delicioso! Así es como masticamos Masticamos, masticamos, masticamos Así es como masticamos al comer Masticar, masticar, masticar ¡Estamos satisfechos! Así es como limpiamos los platos, nuestros platos Así es como limpiamos los platos, luego de comer A limpiar, a limpiar, limpiamos los platos La, 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 la la, la Terminamos todo ¡Sí! ¡Buenos días! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! Buenos, buenos días, hola lindo gato, buenos, buenos días, es un día de sol. ¿Quieres desayunar? Pero no lo alcanzo. ¡Ajá! Buenos, 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 buenos días. Buenos, 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 buenos días. Buenos, buenos días, a despertar hermano. Buenos, buenos días, es un día de sol. ¡Oh! ¿Qué pasa? ¡Boo quiere desayunar! ¡Está muy alto! ¡Boo! ¡Ajá! ¡Boo! 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 Buenos, buenos, buenos días. Buenos, 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 buenos días. Buenos, 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 buenos días, va a despertar hermana. Buenos, buenos días, es un día de sol. ¡Ajá, jájá, jájá! ¡Despierta, despierta! Es el día de sol. Pu quiere desayunar. ¡Ok! ¿Qué pasó? ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos días! ¡Saludemos a todos! ¡Buenos, buenos días! ¡Es un día de sol! TIRANOSAURIO REX T-Rex 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 ¡Rooo! ¡T-T-T-T-T-M-I-ble! ¡T-Rex! ¡T-T-T-T-T-T-T-M-E-ND-O! ¡T-Rex! ¡T-T-T-Terrible! ¡T-Rex! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Soy el mejor cazador! ¡Tiranosaurio Rex! ¿Quién va a ser mi presa? Oye mis fuertes pisadas, oye mi fuerte rugido Nadie está tranquilo delante de mí ¡Tiranosaurio Rex! ¡Soy el mejor cazador! ¡Tiranosaurio Rex! ¿Quién va a ser mi presa? Mira mis tremendos dientes, mira mi enorme boca Nadie se puede escapar de mí ¡Tiranosaurio Rex! ¡Soy el mejor cazador! ¡Tiranosaurio Rex! ¿Quién va a ser mi presa? Mira mis profundos ojos, mira mi gran nariz Nadie se puede esconder de mí ¡Tiranosaurio Rex! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Soy el mejor cazador! ¡Tiranosaurio Rex! ¿Quién va a ser mi presa? Oye mis fuertes pisadas, oye mi fuerte rugido Nadie está tranquilo delante de mí Nadie está tranquilo ¡Delante de mí! ¡Ruau! La canción de la bicicleta ¡Andemos en bici! ¡Sí! Vamos ya Andemos en bici Andar en bici es divertido Gira, gira Los pedales Muy veloz Con tu energía lo harás Derecha, izquierda Mueve el manubrio Con una bici A todos lados iré ¡Genial, Bura! ¡Vamos ya! ¡Andemos en bici! ¡Andar en bici es divertido! ¡Ve con nosotros, Brody! ¡Giro, Giro, Giro, los pedales Es muy difícil andar en bici Derecha, izquierda Muevo el manubrio ¡Ups! A ningún lado iré No pasa nada Te ayudaré a andar en bici Gira, gira Mueve en circulitos Despacito No le temas a nada Derecha, izquierda Elige la dirección Con una bici A todos lados irás Oh, ahora lo puedo hacer Eso creo Puedo hacerlo yo solito Giro, Giro Muevo en circulitos Despacito No le temo a nada Derecha, izquierda Elijo la dirección Con una bici A todos lados iré Miren Mirenme Puedo andar en bici Yo solito ¡Wow! ¡Eres muy bueno! Gira, gira Los pedales Muy veloz Con tu energía Lo harás Derecha, izquierda Mueve el manubrio Con una bici A todos lados iremos ¡Genial, niños! ¡Haz clic para suscribirte!